Hay veces que no puedes hacer algo fácil, otras logras lo imposible, depende del matiz Si buscas la felicidad es que eres infeliz, piensa en ello, me he dejado el cuerpo en el tapiz Y por eso la dureza es mi sello, por eso solo sonrío cuando sello ¿Qué? ¿Puedo qué? Vuelo como una perdiz, sin temer caer al suelo Sabiendo que el viento es mi única directriz Tírate del riff, haz un salto de fe, cuando todo es un asid ya no hay nada que perder Salvo el tiempo, salvo otro intento, solo soy otro tonto, tanteando tanto rido sentimiento Lo llaman amor, hay que darle barniz, o sea grieta y se convierte en rencor Y hay sufrimiento si queréis evitar este dolor, invertid en ser vosotros mismos Duros que cemento, así somos por aquí, miradas críticas, criticando esas miradas a lo Dalí Sin más medios que las ganas, ni remedios pa' las canas Escupiéndole a la vida, si nos trata a patradas, no me va a joder a mí Me la sudan las putadas, que me tengan preparadas, serán un nuevo reto O te hundes o resurges de entre el barro con más fuerza, yo aprendí Que hay muchos gilipollas, pero sobran las balas Eso es algo que te pone en un aprieto cuando vienen a por ti No sé si es algo utópicos, yo soy el hipócrita La vida se hace tétrica y solo veo acólitos Dan ganas de dar más hostias que Jet Li Tan, tantas veces me contáis la misma peli No os autoengañéis, no existe la justicia si no es justo la ley Tú vas de can y eres un can y yo un lobo solitario ¿Ok? ¿A dónde van mis esfuerzos por ser alguien? Vete tú a saber Pero no ateis, hazte ateo porque nadie sabe lo que puedo ser El dolor es un amante infiel Yo me monto y si hace falta me tiro del tren Tú eres tonto y chulo, yo un cabrón arrogante Siempre serio y semblante Y si bendices la mesa, da gracias a tus padres y no a Dios por comer Amén Tú vas de can y eres un can y yo un lobo solitario ¿Ok? ¿A dónde van mis esfuerzos por ser alguien? Vete tú a saber Pero no ateis, hazte ateo porque nadie sabe lo que puedo ser El dolor es un amante infiel Yo me monto y si hace falta me tiro del tren Tú eres tonto y yo un cabrón arrogante Siempre serio y semblante Y si bendices la mesa, da gracias a tus padres y no a Dios por comer Amén ¿Ves? Odio en cada frase que llegue a soltar Soy amor pa' los de dentro y pa' pocos más Doy todo lo que tengo yendo marcha atrás ¿Ves? Todo lo que tengo es malestar que he acumulado hoy Sois copias de otros clones, son esbozos Trozos de vida roto como tu partido en cachos cuando ves aquellas fotos que no puedes componer Joder, son dones en el donde quedan Es callarse otras canciones por el que dirán Oh, Dios Sigo pintando folios, escribiendo líneas Perdiéndome en sus labios cuando no me miras Son vidas apostadas en un juego simple Que lo malo de los juegos que uno siempre pierde Que echarse a perder, de nada te sirve Que de nada sirvió mantenerse fuerte No dependas de la suerte cuando soy un manojo de nervios Ni siquiera miro para ver mi cara Y es que nada me para cuando solo yo manejo mis labios Esto no es un adiós, es un no te vayas Que no hay nada más vacío que buscar una respuesta y hoy como todos se callan Cuando fallan al estilo dominó, yo no domino, solo nomino mi karma Si no miro me animo que cuando acaba el camino Los amigos de verdad son las líneas más marcadas de tu palma Lo demás son conocidos cuando te lean la mano Las demás no valen nada Piedras en camino que me han hecho tropezar Por pensar que la vida era tan fácil como pintan Y ahora voy dando patadas Ángel de la guarda, yo no quiero A mí ponerme un demonio que protege más Que más fechas en calendario Yo quemo problemas Me das un boli y un diario Escribo poemas, remas en este mar sin ganas Intentar, ganar a este corsario Cuando el mal me ata Si me apretan las cadenas A otros nudos de corbata Me envenenan los horarios Intentar, frenar a este pirata Cuando ataca causa estragos Para no volverse loco Queda poco ya que hacer con este náufrago Que más fechas en calendario Yo quemo problemas Me das un boli y un diario Escribo poemas, remas en este mar sin ganas Intentar, ganar a este corsario Cuando el mal me ata Si me apretan las cadenas A otros nudos de corbata Me envenenan los horarios Intentar, frenar a este pirata Cuando ataca causa estragos Para no volverse loco Queda poco ya que hacer con este náufrago Náufrago